muy bueno amigos gracias por estar aquí en el canal de master vídeo esta ocasión les traigo un unboxing bastante bastante interesante vice que la marca que me patrocinó en el año pasado mejor dicho en los vídeos anteriores me acaba de enviar lo que es este hermoso cooler un año de su propia fabricación es bastante interesante ya que el rubro de ellos en realidad de la marca vice que que es en china se dedica más que todo a lo que es refrigeración costum y todo lo demás pero sin duda ellos se han preocupado por esa área donde las personas no pueden o tienen la capacidad para armarse lo que es un costum producir este tipo de productos sin duda a simple vista en la caja me ha gustado el diseño tenemos una mezcla de grises y todo lo demás tenemos información aquí en esta parte tenemos información o sea tenemos la suficiente información para saber qué tipo de producto tenemos el cooler es de 360 que cuenta con tres ventiladores como lo pueden apreciar la bomba es bastante grande y tenemos lo que es el rgb que yo sé que a todo el mundo le gusta el día de hoy también es compatible con todo lo que son las motherboard con esos con esas conexiones que nos permiten controlar como el aura sin lms y mystic light sin el policrón sin que son los programas que cada persona de acuerdo a la motherboard que tiene va a poder controlar lo que el rg no tanto de la motherboard sino de todo lo que se le conecte a ella tiene una garantía de tres años este este cooler y sin duda es algo bastante interesante en los costados de la caja no tenemos no tenemos nada como vemos aquí tenemos el logotipo de la marca para los que desean buscar un poquito información de ellos tiene muy buenos productos en lo personal les digo que me han gustado aquí tenemos otras cositas que podemos visualizar que es la manera como vamos a poder customizar o cambiar el estilo y con los diferentes diferentes modos tanto asus como msi y como arro y aquí la barrita para controlar que algo bastante interesante por parte de ellos en la parte de atrás tenemos lo que son es mejor dicho lo que son las especificaciones tanto el ventilador las especificaciones del cooler en sí la tenemos en idioma inglés y en este lado lo tenemos lo que es en chino primeramente les quiero mencionar un poquito sobre el ventilador que aquí los pueden visualizar así quedaría lo que es el rgb de esos ventiladores este es el diseño les puedo decir que los ventiladores en su construcción en lo que yo les voy a mostrar más adelantito cuando ya procesamos a sacar lo que nos incluye considero que son bastante frágiles en ese detalle creo que vais que debe de trabajar un poquito mejor porque los ventiladores el material plástico se ve demasiado demasiado frágil y ese es un punto que en lo personal no me ha agradado bastante ahí en con el diseño de los materiales y todo lo demás si lo considero que son bastante buenos dentro de las características que nosotros podemos visualizar aquí en las especificaciones de los ventiladores y sabemos que son ventiladores de 120 milímetros en un total de tres ventiladores a una velocidad máxima de 1500 revoluciones un flujo de aire va a rondar del 64.8 la presión estática del ventilador en sí en su funcionamiento va a rondar las 2.94 y va a tener un ruido máximo en decibeles de 33.6 y el sistema de rodamiento hidráulico una con con un voltaje de 12 voltios va a poder funcionar esas son las especificaciones que me dice la caja o me dice vaiski que tiene lo que son los ventiladores que nosotros vamos a ver otro detalle importante que no es bueno mencionarlo estamos hablando de que tenemos una bomba la bomba va a rondar a 2300 revoluciones por minuto con un 10 por ciento extra y va a tener una conexión de tres pines el tamaño del radiador en sus dimensiones de 394 por 119 por 27 milímetros la tubería que tiene lo que es este sistema de teflón la base del contacto que nosotros cuando lo coloquemos dentro de nuestro pesador es de cobre pero el radiador es de aluminio es compatible tanto con intel como con amd con los sockets actuales eso es algo bastante bueno porque anteriormente había unos coolers que no venían con compatibilidad con am4 y eso era un problema a la hora de escoger pero ahora yo creo que la mayoría de los fabricantes optan por tener coolers que sean compatibles con las nuevos sockets y los que pronto van a venir sin duda las características y la presentación que en vaiski nos ha facilitado este producto creo que es bastante aceptable pero que cualquier persona no se va a perder al adquirir un producto de esto para tener lo necesario para para informarse y saber si es compatible o no es compatible con su equipo ahora vamos a pasar a la siguiente parte donde les voy a mostrar todo lo que nos incluye este hermoso cooler de la marca vaiski bueno amigos volviendo a la segunda parte de este unboxing del vice kit año de 360 ya procedí a sacar todo porque en realidad viene en una caja un poquito rara lo que yo estoy acostumbrado a ver en los diferentes cooler que he tenido la oportunidad de revisar y en lo personal me ha gustado porque han agregado ciertas cosas que se las voy a mostrar primeramente tenemos una mini guía se puede decir así donde nosotros vamos a poder visualizar el contenido de los accesorios que nos incluyen y también ver la forma en que nosotros vamos a poder instalar tanto en intel como por amd cada uno de los coolers sea de este de 360 el de 240 o el de 120 es importante echarle como dicen un vistazo para no no como se llama no cometer errores pero si uno ya está acostumbrado a armar este tipo de sistemas no va a tener ningún problema pero siempre es importante revisar este manual o cualquier manual de los que le vengan en los cooler para tener una idea más clara entre los accesorios que nos incluyen tenemos lo que es los brackets tanto para intel el de intel y se lo voy a mostrar este es el de intel me ha gustado el sistema lo han empleado bastante bien para que se evite que se deslice y tenemos un seguro especial que me va a permitir fijar el tornillo y no va a salirse de su posición aquí tenemos lo que son para amd y para lo que es el socket 2011 y los demás socket de intel y todo lo demás creo que eso es bastante bueno también nos incluye lo que es la tornillería y todo lo que nosotros necesitamos para laguna para una correcta instalación en ese aspecto creo que va aquí se ha pulido y nos proporciona todo lo necesario en el caso del accesorio no agrega algún sticker de la marca ni nada pero si agrega algo que en lo personal me ha gustado bastante aparte de que es algo que en el caso de las motherboard no tiene en este caso tenemos una especie de control tal vez no sé el control tradicional que vemos en otras marcas que viene con un diseño pero esto que pueden no sé si lo pueden visualizar esto es un control vía molex para en el caso si nuestra motherboard no posee lo que es un conector rgb como le llaman este es el este es el conector rgb y lo pueden visualizar aquí si no lo tienen con este adaptador van a poderse sumergir en lo que es el rgb sin necesidad de tener una motherboard tan actual o que soporte lo que es el rgb sin duda este accesorio por este accesorio es bastante interesante porque siempre ocupado por esas personas que no poseen en sus modelos por el rgb es un punto a favor vice kit por este accesorio porque algunos no lo traen y eso es dolor de cabeza también nos incluye lo que es un conector que me va a permitir la instalación de los tres ventiladores y esto es algo esto es algo bastante bueno esto es algo bastante bueno porque siempre los ocupamos para la correcta instalación de cuatro pines y cuatro pines hembra ahora como les mencioné algo que en todo este cooler no me ha parecido he tenido la oportunidad de ver son los ventiladores aquí tengo los tres ventiladores que poseen las conexiones tanto lo que es la conexión de cuatro pines y tanto las conexiones para el rgb que esto es bastante bueno que venga tapado sin duda de ese aspecto se lo agradecemos a la marca porque lo podemos tapar y sin duda es bueno porque evita que haya hayan problemas pero cuál es el pequeño detalle que tengo el pequeño detalle que tengo con estos ventiladores es que son bien frágiles el plástico no sé si se puede visualizar ahí no es de muy buena calidad a pesar que tenga almohadillas térmicas y almohadillas térmicas y almohadillas antivibración las cuales me van a permitir reducir lo que es él la vibración y el ruido del ventilador estamos hablando de un ventilador que sólo va a ofrecer 2500 revoluciones a un máximo con un 10 por ciento pero el material o la construcción de este ventilador es bastante pobre tal vez el uso el uso que se le dé creo que va a rendir bastante pero las personas pueden optar por instalar otro tipo de ventiladores que ese sería el caso pero usaremos estos otro detalle que me ha llamado la atención y lo pueden visualizar no sé si se puede apreciar es que el cable el cable viene mallado y eso es una parte estética a la hora de ver los ventiladores ahora tenemos ventiladores que tienen demasiados cables por el mentado rgb o el rgb como le llaman y creo que a veces es incómodo a la hora de amarrarlos creo que es un detalle que deberían de ver las marcas para evitar este tipo de problemas pero por su parte los ventiladores por las características y todo creo que van a cumplir tal vez en materiales le falta un poquito pero creo que harán su cometido a la hora de disipar el calor ahora nos vamos a enfocar un poquito lo que es el diseño del radiador como les mencioné estamos hablando de un radiador totalmente grande de tres ventiladores pero que anda por 394 por 119 por 27 milímetros estamos hablando del largo en sí y el grosor que tenemos en esta parte de acá el grosor de radiador también hay un hay algo bien importante que les quiero mostrar aquí no sé si se va a lograr apreciar es una especie de tapón citó este tapón o esta especie de d bueno mejor dicho tapón citó este es parecido al que nosotros visualizamos en el ayo de la marca silverstone que quiere decir eso es posiblemente posiblemente tengamos el mismo sistema aunque las mangueras como son de teflón según lo que no menciona el fabricante son más delgadas que las que nosotros visualizamos en el otro cooler aquí tenemos las conexiones tenemos las conexiones de la bomba lo que es el rgb aquí y tenemos en la conexión de la bomba de de cuatro pines verdad pero en realidad son tres como lo pueden visualizar ahí para lo que es su funcionamiento el diseño de la bomba me ha gustado bastante no sé si lo vas a poder visualizar aquí voy a hacer lo posible lo puedan visualizar no sé si se va a poder ver aquí el diseño de la bomba tiene el logotipo de la marca tiene un diseño como en espejo el cual me va a poder poder visualizar más en esta parte de aquí de la orilla viene lo que es el rgb la parte de en medio se va a iluminar siempre va a dar como un contraste a la hora de que esté funcionando y es algo que me ha gustado bastante algo que si noto que las mangueras como les mencioné son bastante delgadas y no sé si serán de buena calidad pero sin duda tendríamos que realizar las pruebas en la parte de la conexión de atrás vemos que es el la típica conexión que nosotros tenemos para el funcionamiento y la parte de abajo tenemos totalmente cobre como les mencioné nada más el radiador es de aluminio sin duda lo que es el diseño de este año de la marca vice y creo que va a cumplir la cometida que tiene lo que es disipar nuestros equipos tanto sea md como intel las características que nos presenta creo que son bastante básicas a lo que nosotros ya conocemos pero siempre hacemos mención al cierto detalles que nos incluyen como ser un radiador que es totalmente bueno desde aluminio si había sido de mejor de cobre claro pero bueno estamos que la mayoría de los años son de aluminio a excepciones hay ciertas cosas que no podemos evitar tanto los accesorios cumplen con las expectativas el diseño los accesorios la bomba y todo creo que está correcto todo lo que nos incluyen y sin duda es un producto que en lo personal es aceptable y también es compatible con las diferentes mother board en lo que es el que la parte del rgb bueno amigos esto ha sido lo que es el unboxing del vice kit hay otros 60 espero les haya gustado cualquier consulta sobre este producto sobre la marca pueden dejar su comentario y nos vamos a ver en el próximo vídeo